Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, me imagino que los empleados de Renfe están con la mosca detrás de la oreja y más que preocupados al saber que son los primeros en sufrir ese recorte de salario. Bueno, los empleados de Renfe, y ya sabes el dicho famoso de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, te puedes imaginar cómo están todo el resto de empleados públicos y yo casi diría cómo tenemos que empezar a prepararnos o a ponernos todos los demás. Porque es evidente que todo lo que se ha dicho sobre el escudo social es mentira, es evidente que no salen las cuentas, es evidente que nos están mintiendo una gente que es capaz de mentirte en la cifra de muertes como para decirte la verdad sobre la evolución del PIB. Esto ya es una cosa que a ellos, si los fallecimientos les dan igual, pues imaginaos el hecho de si el PIB lo falsean en un punto, en dos puntos o en tres puntos. Yo, simplemente para que la gente se haga una idea del boquete al que nos enfrentamos, el REAF, el Registro Economista de Asuntos Fiscales, ha hecho una estimación y habla ya de que por cada cinco puntos de caída del PIB podemos perder unos 40.000 millones de euros de recaudación. Bueno, en otras estimaciones dicen que eso puede ser un poco excesivo, pero que desde luego cerca de 50.000 o 60.000 millones de euros vamos a perder en recaudación. Bueno, pues si vamos a perder 50.000 o 60.000 millones de euros, yo voy a decir las cuantías que realmente se han puesto de gasto, de gasto real para intentar reanimar la actividad económica. El famoso Fondo de las Comunidades Autónomas, 16.000 millones, los 3.000 millones del ingreso mínimo vital, y si queremos computar de todo aquel paquete que ellos hablaban de 200.000, le quitamos la parte que eran avales, que eran líneas de crédito, que evidentemente no es dinero con el que compensas el PIB, sino que son líneas de crédito, lo máximo, 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 en caso de ejecutarlo todo, serían 17.000 millones. Pequeño problema, y es que esos 17.000 millones incorporaban ya, parece, parte de los 16.000 millones que ahora se están anunciando. Pero me da lo mismo, sea como sea, estamos hablando de en torno a 35.000 a 40.000 millones. Solamente con la pérdida de recaudación ya nos faltarían entre 10.000 y 20.000 millones de euros. Todo eso sin contar el deterioro que continúa de la actividad económica, un deterioro brutal, y sin contar con el exceso de gasto que se ha tenido que inyectar por gasto hospitalario, por gasto de residencias, por gasto de cobertura de todo lo que estaba ocurriendo, de material que se ha comprado, de horas extras que han tenido que hacer los sanitarios, de bajas, etc. Es decir, todo el castillo de naipes que están montando y diciendo que hay un escudo social, no lo hay. Y como no lo hay, además la actividad económica se para y esta gente se sigue pensando que esas utopías comunistas funcionan, que tú puedes inyectar dinero público y con eso se sostiene, el dinero público no sostiene nada. El dinero público sale de los bolsillos privados. Por lo tanto, si tienes un euro público, es que le has retirado un euro privado. Y esta equiparación que estoy haciendo, además, es falsa. Porque para que se tramite un euro público, lo tienes que tramitar a través de las distintas unidades que van consumiendo. Porque el empleado público cobra. Porque los trámites retrasan y, por tanto, tienen un coste en intereses. Y eso significa que por cada euro que te entra, a lo mejor te llega la actividad privada. A lo mejor, si no hay primos, sobrinos, enchufados, mangantes, a lo mejor te llega la mitad. Por lo tanto, ¿cómo van a estar diciendo que ese dinero público es la solución? Para que llegue ese dinero público, tienes que extraer de los bolsillos privados el doble. Esto es una auténtica barbaridad y vamos a tener recortes por todas partes. Y lo de Renfe es el primer aviso de que van a hacerlos. Claro que van a hacerlos, e inmediatamente. Y está claro cómo vamos a pagar todo eso con subidas de impuestos. Pero volviendo a esos trabajadores públicos, el sindicato de funcionarios CESIF ya ha denunciado que esto que están haciendo es tocarles las condiciones laborales a los funcionarios, porque creo que les han tocado también sus planes de pensiones o algo así. Bueno, no, lo que les están tocando es directamente la posibilidad de negociar su sistema de acceso a la jubilación. Es decir, han ido a las clases pasivas, al modelo que tienen las clases pasivas. Ese modelo se regula de una forma separada o se regulaba, habría que decir ya casi, de una forma separada. No tenía el control la seguridad social, sino que lo negociaban ellos directamente. Y habrá gente que diga, oye, pues esto no tiene que ser así, esto tiene que ser equiparado. Vamos a ver, eso lo podemos discutir. Pero hay una cosa que es obvia. El mismo gobierno que nos dice que está protegiendo a toda la población no es verdad. Y ya ha empezado con esos recortes. Entonces, de pronto, de la noche a la mañana y aprovechando la pandemia y el estado de alarma, ha cogido y por real decreto ley les ha retirado esa capacidad y lo ha metido en la seguridad social. Ya les ha avisado y ya les está llegando porque lo denunciaron en su momento, nosotros lo publicamos también en OK Diario, y ya les han avisado que sí, que efectivamente va a afectar la posibilidad de la fecha en la que ellos se jubilan, de las cuantías que se reciben, del acceso, cuidado con esta partida que es importantísima, del acceso a MUFACE, ¿de quién controla las cuentas de MUFACE? MUFACE es el gran sistema sanitario al que acceden los empleados públicos, es su mutua, y es a través de las cuales muchos de ellos eligen tener un sistema sanitario, en vez del común, el de MUFACE. Bueno, pues esa caja, que es una caja hiperdotada, que es una caja que en estos momentos le ponen los colmillos muy largos al gobierno, el gobierno ya le ha puesto la diana, ya la ha ojeado y la quiere controlar. Y controlar significa que se va a llevar una parte para financiar otras cosas y se la va a quitar a estos empleados públicos. Entonces, todo eso lo ha hecho durante la pandemia, durante el estado de alarma, sin convocar a los sindicatos de la función pública, sin avisarles, sin negociar con ellos, a espaldas suyas, y yo, simplemente una cuestión, o sea, en España hay 3 millones, 3 millones poco, de empleados públicos. Vale, si se atreve a hacer eso, a las capas de la propia administración, ¿qué no se va a atrever a hacer con todos los demás? ¿Qué no se va a atrever a hacer con las capas privadas? Nos va a meter impuestos por todas partes. Es decir, esta gente no sabe gestionar. Lo único que sabe es extraer, robar dinero y utilizarlo para sus fines. Por el camino se han dotado 70 y pico millones de euros para la cultura, el arte, el cine. ¿Vale? El cine. Por cierto, los artistas en teatros que tienen, por ejemplo, musicales o que tienen determinadas intervenciones y las tienen muy temporales, no llegan a los mínimos para acceder a este tipo de ayudas. Es decir, se la van a llevar los del cine, pero los del cine que se lo llevan todo. Así son las ayudas de esta gente. Y lo están haciendo todo de esta manera. Destinan partidas a lo que les da la gana y nos roban de otras. Y como has dicho, si se atreven con los empleados públicos de este modo, que nos preparemos los demás. Porque esto de los funcionarios es solo el primer paso. ¿Qué vendrá después? ¿El IVA, impuestos, IRPF, pensiones? ¿Por dónde van a seguir? Esta gente además utiliza un lenguaje absolutamente demagógico, absolutamente trasnochado y te dice, por ejemplo, claro, es que hay una serie de productos en el IVA que son los productos de lujo. El IVA de lujo hay que subirlo. Bueno, el IVA de lujo. El IVA de lujo te incluye, por ejemplo, hasta los pañales. Vamos a dejarnos de idioteces. El IVA de lujo no es un IVA de lujo. El IVA de lujo es el IVA general. De hecho, técnicamente se le llama tipo general. No se le llama tipo de lujo. Pero podemos, por ejemplo, lo denomina tipo de lujo. ¿Cómo que de lujo? Si está en el 85% el 90% de los elementos ahí, lo único que se saca de ahí es el pan, el queso, los alimentos de primera necesidad, los libros, los periódicos. Eso es lo único que se saca. Todo el resto va al tipo general y nos arrean un mazazo sideral. Bueno, pues ese tipo, como ellos dicen que es de lujo, pues supuestamente se va a poder subir. El impuesto de la renta. Claro que nos van a dar. Están diciendo mentiras sistemáticamente. Ellos dicen, no, no, vamos a ir solamente a la capa superpoderosa, los poderosos. Siempre permanentemente haciendo este tipo de descalificaciones. Oiga, si usted tiene algo contra esa capa, algo con lo que acudir a los tribunales o con lo que acudir a la agencia tributaria, acuda. Pero si se lo han ganado dignamente, les deja a usted en paz. Que quien no se lo gana dignamente es usted. Bueno, pues esa capa que ellos dicen que van a extraer de ahí, que es la de más de 130.000 euros, si tú te vas a las decilas, donde aparece reflejado estadísticamente cuántos pagan a partir de 120.000 euros, 10.000 euros menos, en estos momentos rentas declaradas por el 120.000 euros está el 0,4% de la población española. Voy a repetir el dato, el 0,4%. De ahí no sacas ni para pipas, ni para pipas. Y estos señores tienen un boquete en estos momentos de necesidades de financiación que supera los 100.000 millones de euros, contando ya con las ayudas que esperan obtener del BCE y del resto de organismos europeos. Pero, ¿de dónde piensan sacar ustedes con eso? No lo van a sacar de ahí. Y en la medida en la que vean que no van cogiendo, de ese nivel, la recaudación que necesitan, irán bajando en la escala salarial. ¿Dónde está el grueso de la recaudación en el IRPF? Está en las capas que oscilan entre los 27.000 y los 57.000, 60.000 euros, ahí está el grueso en las capas medias españolas. ¿A dónde van a ir? A las capas medias españolas. ¿Y qué le vamos a escuchar a los marqueses de Galapagar? Pues decirnos que los demás, si tenemos esos niveles de sueldo superiores, somos todos ricos. Todos menos ellos, que tienen dos sueldos públicos porque él enchufó a su mujer y se encargó de que en vez de tener uno, tuvieran dos sueldos públicos. Y que se han pagado un casoplón como el que se lo han pagado sin pegar un palo al agua. Pero no, ellos no son ricos. No, no. Ellos son sufridos trabajadores. Y los demás somos los malvados especuladores y malvados ricos. Van a ir ahí. ¿A dónde más van a ir? Al impuesto de transacciones financieras. ¿Quién hace transacciones financieras? Todo el mundo. Todo el mundo. Cualquier operación en la que tú pasas por un banco será el hecho imponible ampliado para que te toque y dirás, bueno, será poco, serán 15 euros, 20 euros al año. Es que es mi dinero. ¿Pero qué hacen ustedes manoseando eso por nada? Si es una sistemática de saqueo. En el impuesto a los muertos en las sucesiones lo van a elevar. En el impuesto a las donaciones lo van a elevar. En transmisiones patrimoniales cada vez que se compre una persona una casa van a estrangular a las comunidades autónomas para que no les quede más remedio que tener que elevarlo. En el IBI ya han empezado algunos municipios a elevarlo porque son bienes por los cuales te tienen enganchada por determinada parte del cuerpo porque tú no vas a esconder tu casa porque tú no te vas a escapar porque tu casa va a seguir ahí y por tanto te pueden cobrar por ese tipo de bienes. Van a subir absolutamente todo. El diésel por residuos por contaminación por no contaminación por todo por todo porque las necesidades a las que se enfrentan de financiación son brutales incluso para un gobierno normal y estos tíos no son normales estos pretenden encima incrementar el gasto con lo cual a las necesidades normales de sostenimiento financiero va a haber que sumarle que la estrategia real que ellos tienen en política es la compra de votos a cambio de subvenciones y eso tiene un coste. Pues estamos apañados me da la impresión de que nos van a coger por los tobillos nos van a poner boca abajo y nos van a sacudir hasta que nos vacíen en los bolsillos o por otra parte Javier o por donde puedan agarrarnos efectivamente Carlos Cuesta muchas gracias por acompañarnos en Los Itocables un abrazo muy fuerte hasta luego un abrazo no